Pase al nombre del Señor, en este precioso día, yo les quiero saludar. Estamos en este proyecto de Descubriendo la Verdad, donde predicamos las verdades bíblicas, donde queremos que sus ojos sean abiertos a la verdad. ¿Por qué? Porque hoy en día se predica muchas mentiras, se predica mucho engaño. Ahora, aquí todo lo que predicamos, nos predicamos a la luz de la Palabra del Señor. Y hoy lo vamos a hacer en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Yo lo he resumido en una corta expresión. Dios no miente. Lo que Él prometió, Él lo cumplió. Pero, vuelvo y le digo, nuestros principios todos son bíblicos. Por eso quiero leer una cita que está en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, y lo quiero hacer textualmente. Y dice, viene lo que dice el profeta Balaam. Dios no es hombre para que mienta. Todos nosotros los hombres, en algún momento de nuestra vida hemos mentido. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siempre nosotros, como humanos que somos, nos arrepentimos de algo. Él dijo, Dios dijo. Y no hará, habló. Y no lo ejecutará. Dice, hermanos. Si usted ha tenido una experiencia con Dios. Pero una experiencia legítima con Dios. No me diga que fue que un líder o un pastor impuso sus manos y que Dios le dijo que es rica, rica la mantequilla. No. Tener una experiencia con Dios es cuando usted se mete en oración con Dios. Cuando vive en santidad, y yo le garantizo que Dios hablará su corazón, hablará su vida. O cuando usted está en su iglesia, y en la predicación, resulta que en la predicación Dios resulta hablándole a su vida. Ahí es cuando Dios está tratando con usted. Y ahí es cuando esta palabra se cumple. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Si Él lo prometió. Si usted, esa palabra la sintió que llegó a su corazón. Y sintió que esa palabra era para usted. Tenga la completa seguridad. Que esa palabra se cumplirá. No sé en qué tiempo se cumplirá. Eso solamente lo sabe Dios y tal vez lo puede saber usted y su corazón. Pero que se cumple, se cumple. Porque Dios no miente. Así que, si está esperando la respuesta de Dios, siga queriendo, siga confiando. Si Dios le habló, Dios le va a cumplir. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad.